Felipe Reyes, Rudy Fernández, Pau Gasol, Mar Gasol, Víctor Claver, Sergio Yul, Sergio Rodríguez, Fernando Sanemeterio, Pablo Aguilar, Alex Sabrines, Dani Díez, Pau Rivas, Xavi Rabaseda, Quino Colón, Guillem Vives, Nicola Mirotic y Willy Hernán Gómez. La decisión es, sencillamente, repito, el deseo de poder dar también a Nico, que igual que se haya dado con ilusión, entusiasmo, su disponibilidad en otras ocasiones, la oportunidad para poder probar esta experiencia para él nueva, que se haya aprobado con éxito en, bueno, parte de las dos que he nombrado también en el Campeonato del Mundo del año pasado y que pueda entrar en este grupo y ojalá para poder estar, y como digo, acompañado por su compañero, ojalá durante muchos años más.